No, está bonito, cerca del kilito está, un poquito menos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simuluca con mosca Hoy día vamos a hablar con ustedes sobre la corrección de línea en el aire Para evitar hacerlo en el agua, siempre es preferible partir en el aire Acomodando la mosca para evitar el drag y así tener una deriva libre sin que el agua arrastre nuestra mosca ¿Qué maneras de hacer corrección aérea? Hoy día les voy a enseñar dos La corrección aérea en este caso nos va a servir porque, como pueden ver en este sector Hay agua que fluye más rápido por un lado que por otro Por lo tanto, en el aire voy a lanzar y voy a corregir la línea hacia arriba Cosa que el agua más rápida empuja la línea que está más hacia arriba Pero como está hacia adelantada no va a dragar o no va a arrastrar la mosca Si fuera al revés y la línea estuviera y el río al frente mío fuera más rápido que acá Lo que tengo que hacer es hacia el otro lado El lanzamiento es un lanzamiento normal con la diferencia que al final del lanzamiento Uno mueve la caña a la derecha o a la izquierda dependiendo de donde quiera hacer la corrección de línea Como pueden ver aquí hay un palo, entonces voy a hacer una corrección hacia abajo para evitar que la línea se enganche en el palo Y así voy a ver cómo se hace hacia el otro lado Básicamente el lanzamiento del mismo Solo que al final del lanzamiento delantero, antes que caiga la línea, desplazo la caña a la izquierda Y con eso evito esa obstrucción Y voy a repetir la corrección hacia arriba Es lo mismo pero toda la caña se arriba y toda la línea queda en la parte rápida de la corriente y así no arrastra la mosca Espero que este vídeo les haya gustado Si les gustó denle like, compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Uy! Como salieron también corriendo